Hola, esta semana llega a las salas nacionales la aclamada película La extraña vida de Timothy Green, una historia mágica e inspiradora acerca de una pareja que vive soñando cómo sería su hijo, cuando súbitamente el joven Timothy aparece en la puerta de su casa para ver en familia. Bueno amigos de Chile, somos los Zerba y los queremos invitar este domingo a nuestro...